Hola chicos, aquí es Tutama, estamos en un video para el canal y esta vez volvemos con Forayer, la serie, la mejor serie, bueno, espero que me meta por acá porque los FPS afuera de la serie, a la verga series de música no la había escuchado nunca, bueno, y estamos acá de vuelta, hace mucho tiempo que no subía nada, bueno, pues nada y menos de este, y pues adelante varias cositas, respecto a, bueno, dinero tenemos bastantito, vamos a reclamar, a ir reclamando un poco, creo que compraremos otra isla, ahorita, ahorita, ahorita mismo, y, bueno, ya conseguí varias cosas del episodio anterior, básicamente, bueno, fui por ahí caminando y leí clic, leí la letra E a un pollo de estos, y me soltó un huevo dorado, así como este, pero, me soltó un huevo dorado, y claro, justo yo necesitaba el huevo dorado, para, pues básicamente la misión del abuelo este que salió por acá en otra isla que compramos, ahora no sé cómo llegar a esa isla, porque me acaba de meter literal, y no me acuerdo si era por acá, creo que sí, entonces tendré que picar, y aquí está el señor, eh, que ya nos lo quitó, no, ok, le damos a la E, y dice, esto es sorprendente, ah, no, no, ok, esto es sorprendentemente decepcionante, porque ningún pájaro saldrá de E, y ni siquiera puedo comerlo, esos son los únicos dos propósitos de un huevo, ok, ayuda, ajá, 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 ok, me dieron un premio, por ayudar al anciano, y, eh, necesitamos una llave para abrir este cofrecito, eh, vale, pues, creí que era algo mucho más imponente, la, el premio, y, pues, todo en general, con este abuelito, pero, ahí, bueno, ya tenemos otra misión, eh, arriba, donde estábamos hace un momento, en el que, simplemente entregamos unas dos luciérnagas atrapadas, y, ya, ya está, pues, creo que ya la tengo acá, pero, claro, no sé cómo, cómo interactuar con él, eh, se supone que ya la tengo, ¿no? Ah, ok, no, 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 es lo que tenemos en el inventario, más no lo queremos entregado, vale, 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 pues, de resto, creo que no hay mucho más, en el anterior, creo que conseguimos este perrito, pero no hace mucho más, y, pues, ya está, no tengo mucho más que hacer, esto lo vendemos de una vez, y conseguimos 200 moneditas, ah, y, eh, bueno, tengo nivel, para subir de nivel la habilidad, acá, acá, y, pues, no he mirado nada, literal, me acabo de meter al juego, así que, mascota, no, 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 no quiero esto, no quiero esto, vale, vale, me dijeron, espera, eh, meses de carpintería, y, braceros, estructura, pues, vale, vale, me dijeron que, creo que esto puede llegar a ser importante, tener acero real, que servirá luego para, algunos, eh, como drones, que pican por sí solos, y para automatizar mucho más la vaina, porque si no, realmente se hace una tarea muy cansada, eh, pues, el juego como tal, eh, pues, ya está, no tengo mucho más que hacer, eh, bueno, vamos a ver lo del, el hierro este real, acero imperial, vale, es acero imperial, no acero real, bueno, lo mismo, no falta rubí y amatista, vale, se usan bastante aceros normales, así que, voy a colocar a ser, uff, 12, bueno, no, espera, espera, selecciono la mitad, porque, eh, no me quiero quedar tampoco sin materiales completamente, pero, pues, sí, ahí estamos, eh, bueno, ya que estamos, mientras tanto, mientras esperamos, tenemos 1100, no sé si nos alcance para alguna pequeña isla, eh, a ver, 1200, sí, sí, nos alcanza para una que vivía a la derecha, bueno, también para esta, bueno, esto estaba a 900, y, eh, a ver, esta de acá, eh, 1000, bueno, compremos la de 900, que está más cerquita, y una isla de huesos, esto, bueno, supongo que me sirve, eh, sí, supongo que sí, y, eh, bueno, toca construir puentes, que, de hecho, yo creo que ya voy a empezar más bien a dejar de, de decir que no me gusta construir puentes, porque ya me está fastidiando un poco, eh, tener que atravesar y picar los árboles cada vez que quiero pasar por algún lugar, así que colocamos estos así y ya está, eh, ya salió lo que está nos poniendo a cocinar, ¿qué era? Ah, ok, bueno, nada importante, y, pues, vamos a ver qué hay en la isla esta, no parece haber, bueno, enemigos, quizás, alguno que otro, ah, esto se pica, se pica, no sé para qué, uff, se demora bastante picarse, eh, o bueno, es por los GPPs, creo, eh, bueno, piedra y, no, 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 un enemigo, ¿qué? Ah, la verdad, esto vale, dinero, árboles, pero fuera de eso, no, creo que haya algo acá súper importante, esto también se pica, eh, creo, eh, sí, pero, uff, esto se tarda un montonazo, eh, esto sí que se tarda un montón, espero que no me salgan un montón de, eh, huesitos, en plan, eh, o sea, enemigos, enemigos, una horda de enemigos, espero que no, ah, vale, me están dando puros huesitos, vale, 30 huesos, no, 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 lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, yo no sé cómo hacer esto, yo no, ah, 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 lo sabía, sabía que iba a pasar esto, vale, vale, no me ataca, así que, bien, supongo, ah, no, pero, pensé, o sea, lo vi súper imponente y dije, uff, me muero, eh, 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 se me acerca, esto, vale, vale, no, pues, facilito, facilito, pensé que era mucho más complicado, y nos dio un cofre, eh, carán calavera, no sé para qué es, y esto, abre el cofre de calavera, premio, un orbe espiritual, vale, a ver, me sirve, aparte que pensé que era un boss súper complicado, pero no, para nada, bueno, eh, de mientras, vamos a ir a cambiarnos de ropa, eh, los premios, o sea, todos los premios que nos dan son básicamente, eh, ropa, skin, básicamente, igual que la que tengo de pescado, que fue el kit bait de la, anterior episodio, eh, vale, vale, esto, no me gusta ninguna cabeza, ah, vale, bueno, quedémonos con esta, se ve bien, supongo, y ahora, eh, pues, así ya, ahora sí me quedé sin nada que hacer, eh, bueno, eh, no sé, el, eh, cómo explicarlo, cuando matamos al boss ese esqueleto, eh, pues, eh, soltó una bolita, una orbe o algo así, le di ahorita, fuera de cámaras, a usar, y me salió esto, elijo una bendición, ahora, incremento de vida máxima, incremento de energía máxima, incremento de daño máximo, y sube nivel inmediatamente, yo diría que vida, porque, bueno, experiencia lo quitamos, simplemente eso es para ahorrarse la pereza de subir experiencia, pero el daño máximo y todo esto, de repente, de repente sí me, me sirve más, la energía no creo, pero el da vida o el daño, quizás, creo que le haré el daño, no, sí, el daño, el daño, el daño, y ya está, ok, es que decía para incrementar estadísticas básicas, o algo así, y pues eso fue todo, eh, estoy viendo que la serie quizás va muy lento, y quiero, eh, poner eso más rapidito, tela imperial, hostia tío, tela imperial dices, eh, a ver, necesitamos cuero, mucho cuero, mucho cuero, a ver, no tengo mucho cuero, pero hay que recolectar cuero, pero creo que más bien para acelerar la serie, me colocaré a farmear bastante fuera de cámara, y luego pues ya simplemente venimos con todo preparado para hacer crafteos y cosas así, eh, porque o si no, nos vamos a ahorrar toda la vida, y no he conseguido avanzar realmente en el juego, en plan, ajá, y esto, eh, realmente no supe para qué era, esto de, bueno, hay hasta un certito ahí adentro, yo no sé, y pues no supe para qué era, pero bueno, tampoco le di mucha utilidad ahí, bueno, ah, bueno, para comer y eso, pero no, ah, que por cierto, ya tenemos otro de estos, así que bueno, eh, vamos aquí, acá, y rápidamente, eh, pues, yo diría que, manufacturación, fábricas, uff, las fábricas pueden ser importantes, otra cosa, no, no, algo importante, creo, eh, creo que hay algo, es que no recuerdo muy bien en dónde era, na, esto no, supongo que esto, fábricas de una vez, empezar a, fábricas, sí, a hacer fábricas, para que todo se vaya automatizando, es creo que la idea, más o menos, a futuro poder, ir haciendo otras cosas, y no andar farmeando, sino que ya, pues, ser farmeada solo, y otra cosa importante, que para conseguir los primeros drones, construcción, me dijeron, tipo, que, aquí no era, acá, construcción, economía, el mercado, que el mercado, era, bueno, sí, se puede conseguir ahí, pues, lo que necesito, aquí no era donde lo quería construir, ¿por qué no anda? a ver, eh, tocó, es que acá no hay espacio, ah, bueno, puedo hacer un espacio, claro, pero, acá no, acá no, acá no, acá no, voy a buscar por acá arribita, yo creo, aquí, quito todo esto, y ahí lo colocamos, creo, eh, creo que vi algo por acá, moviéndose, ah, un, bueno, un enemigo, a ver, los enemigos ya se normalizan bastante, la verdad, y pues ya con un arco, pues, no, 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 me lo destruye, me lo destruye, espérate, que me, que me lo destruye, a ver, ahora, no, no, ahora que me haga daño, no, 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 vale, vale, me sirve, eh, los huesos, los huesos no sé para qué son, pero, bueno, en algún futuro funcionarán para algo, y ahora sí, vamos a, a colocar esta vaina, eh, economía, el mercado, ahí, me sirve, y por acá, eh, creo que van cambiando la opción ahí para comprar, y, eh, más adelante, quizás salga aquí un dron de estos que necesito, lo compramos y ahí empezamos a generar, porque creo que la otra manera es crafteándolos, a los drones, pero necesitamos acero imperial, y estas gemas no son tan fáciles de encontrar, necesito también mucho de esto, básicamente, farmear, de momento, como no tenemos nada de eso, toca farmear y farmear, y bueno, chicos, yo creo que hasta aquí el video de hoy, bastante cortito, compacto, intenté hacer todo rapidito, así, quizás, eh, esté muy cortito, pero ya, eh, para la próxima, dejaré, intentaré hacer mucho más cosas para tener más cosas que hacer, y tener cosas preparadas, así que chicos, hasta aquí el video, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, y si hay alguna recomendación o algo para este juego, que realmente no soy nuevo en esto, eh, pues nada, colocarlo en los comentarios, y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!